Música Hoy os traigo mi versión de tarta en vaso para celebrar San Valentín Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Recetas de Creación Propia Recordad que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender Va a ser una presentación bien sencilla en estos vasos de 150 ml de capacidad y con ingredientes de andar por casa bien económicos En un momento los dejaré también por escrito en la cajita de descripción y os digo rápidamente que van a ser 2 huevos tamaño grande 500 ml de leche y 5 cucharadas grandes colmadas de azúcar y un sobre de Flamin Potax o el niño de la marca Maicena que son exactamente lo mismo de 32 gramos y para la base abizcochada se me ocurren unas magdalenas o unos bizcochos tiernos y esponjosos, por ejemplo lo primero que voy a hacer es separar las claras de las yemas claras por un lado bien limpias de grasa que no tenga ningún resto de yema en este recipiente y las yemas en ese y así me voy ayudando de las cáscaras para separarlas de momento las dejo reservadas y dejo también preparados los vasos con la base de bizcochos pues así amoldándolos y presionando para que no queden huecos pues así los voy a dejar tal cual sin humedecerlos sin calarlos con nada porque la misma crema de flan los va a dejar tomados para hacer la crema de la tarta de la manera más sencilla pongo ya directamente en el cazo las dos yemas el sobre de flanín y el azúcar que también va a ayudar a que se disuelva bien comienzo a mezclar con las varillas en un momento y ya con esta pasta de yema añado la leche mezclo un poco más y en cuanto todo haya quedado bien diluido el cazo ya la aplaca a temperatura suave removiendo de continuo para que la crema no se agarre y solo es esperar a que se vaya calentando para que la harina del flanín haga su efecto y espese en este punto con textura de natilla espesa sigo removiendo un poco más esperando a que comience a hervir ahora que es cuando apago la placa lo retiro y de seguido porque seguirá espesando un poco más según enfríe voy rellenando los vasos pues así a cucharadas napando los bizcochos y dejando sitio para el merengue de cobertura así suficiente que con estas cantidades llega para seis buenas raciones ahora lo que hago es dejarlos enfriar para poderlos decorar y para esa decoración voy a elaborar el merengue más fácil que hay el francés con las claras que reservé una pizquita de sal o unas gotitas de limón que siempre ayudan a que monten mejor y aquí tengo cuatro cucharadas bien colmadas de las grandes de azúcar que irá incorporando poco a poco a medida que monte las claras si preferís el merengue italiano también lo tenéis en el canal se hace elaborando un almíbar previamente y en cualquiera de los casos siempre se van a necesitar unas varillas eléctricas paso las claras a un bol más amplio para batir cómodamente deben estar a temperatura ambiente y solo se trata de que entre mucho aire en las claras de manera que vayan blanqueando primero punto de nieve pues así una vez que quedan con ese tono blanquecino color nieve sin dejar de batir voy incorporando el azúcar poco a poco pues así a manera de lluvia y sigo batiendo en unos minutos y con un poco de paciencia habrá quedado muy denso y la prueba de que ha quedado bien firme es cuando poniendo el recipiente hacia abajo como veis no se vuelca este tipo de merengue el francés es muy agradecido porque se hace en un momento y vale perfectamente para decorar coberturas tiene una textura buenísima solo queda ir rellenando una manga pastelera y una vez bien fríos los voy decorando con una boquilla ancha de estrella ya veis que una decoración bien sencilla a manera de tarta he pensado ponerles también granillo de almendras tostadas que es un acabado de las tartas clásicas que me gustan mucho y como no la guinda del pastel para acabar de darles esa presencia de pastelería y aquí os dejo mis tartas en vaso para San Valentín para que os enamoréis disfrutéis con la base de bizcocho la crema de flan el merengue riquísima muchísimas gracias de corazón por todo abrazos y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta